Cuéntanos. Pues nada, yo estoy a cargo del departamento de grafismo de La Sexta Noticias, como has dicho, y La Sexta Noticias lo que digamos es la parte de La Sexta que se dedica a los programas de corte informativo. Pues empezamos, lo que estaba contando, un poco fuera de división. Empezamos por la mañana con el rojo vivo a la 11 de la mañana y paramos a las 9 y media de la noche cuando empieza el intermedio, con un paroncito de cuando está tapeando entre medias. El resto nos hacemos cargo todos nosotros. Informativos, al rojo vivo, los deportes del mediodía de pedrerol, más vale tarde, luego todos los programas semanales como La Sexta Columna o La Sexta Noche también nos hacemos cargo nosotros. Y somos un departamento grande, somos un departamento de aproximadamente 29 personas, 29 grafistas. Es que no son solo noticias, claro, es que al final... Es que son muchas horas de directo, al final. Y en La Sexta siempre se ha apostado mucho por el grafismo pantalla a la hora de contar. Un poco por necesidad al principio, porque éramos una cadena pequeña y falta de recursos, entonces había que ilustrar, pues buscarnos las castañas para ilustrar las noticias. Tenemos una parte pequeña también dedicada a la parte de multimedia u otro tipo de proyectos. Tenemos un equipo de dos o tres grafistas, depende de por qué los vamos reasignando. Pero es parte de multimedia, para la web y ese tipo de cosas. Y eso, los programas del grafismo de diario de todos los programas y la realidad aumentada también la hacemos nosotros. Sé que ahora, de los 29 me dijiste, 28, 29, ¿no? Sí. Tenéis entonces dividido en tres grupos como... Tenemos el grueso grande, 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 que es el de los grafistas de diario y, digamos, tenemos dos especialistas de realidad aumentada y luego los tres de multimedia, si lo quieres ver. ¿Es el multimedia ya más Adobe, lo que es render? Sí, sí. Sobre todo trabajo con arte, cinema. Eso es. Motión graphics con más tiempo y más orientados a proyectos muy concretos. Sí, que no bizar ti. Sí. Y no tan orientados a los programas del diario, sino cosas puntuales que quiere la cadena hacer, por lo que sea. Bueno, bien. También, bueno, poner en marcha, bueno, lo último, poner en marcha las campañas que decide la cadena, pues también las implementamos nosotros. O sea, siguiendo las pautas que nos dan de imagen, pues yo que sí. Esas cosas que hace ahora, ahora no si estáis viendo la campaña del 2% por la ciencia, que están todos los programas alimentándola, pues es una campaña a nivel cadena y que dentro de todos los programas, pues tiene su espacio, que también hay que implementar. De eso nos encargamos. Bueno, al final, de lo que había antes, que era, yo lo llamo Adobe, ¿vale? Llamadlo como queráis, multimedia o tal. Adobe y bizar ti, ahora se ha añadido. Esa capa de realidad aumentada, VR o como lo queréis llamar. Es interesante ahora como, bueno, ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de la parte de, sí, sigue, que me adelanto, que me adelanto. Te diré que tampoco es tan difícil, o sea, desde mi punto de vista, se parece mucho al biz. O sea, el biz básicamente es raria aumentada. Simplemente introducirla en un plato que sepa entenderlo, pero ya te estás diseñando en un plato, en un espacio 3D dentro del biz. Entonces, pues adaptar eso a un espacio 3D, de verdad, tampoco es tanta locura.